hola qué tal cracks aquí estamos un día más mundo maldini bueno gracias por estar ahí como siempre por la cantidad de suscriptores etcétera 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 ya habéis visto muchos de estos vídeos así que no voy a contar siempre lo mismo voy a enrollar estamos disfrutando muchísimo con el fútbol y con muchas cosas más que no son sólo fútbol pero fundamentalmente el fútbol claro hace no demasiado hicimos un vídeo sobre neymar en la copiña hemos hecho varios de neymar pero como estaba jugando la copiña la copa sao paulo de juniors saqué a neymar debutando en la copiña y luego jugando la copiña posterior y en aquel vídeo puse un gol de gabriel jesús y bueno muchos me habéis puesto en los comentarios que queréis ver los goles de gabriel jesús en esa copiña el 2015 así que vuestros deseos son órdenes para mí vamos allá vamos a a campeonatos nacionales 2 ya vais ya voy más o menos familiarizando con el archivo aquí es donde tengo todo lo de todo lo que es américa de clubes vamos a brasil y aquí están todas las copiñas así que la copa sao paulo de juniors del 2015 ya sabéis esto me sirve muy bien para lo que siempre comento de cualquier partido puede servir porque al final dice bueno la copiña del 2015 pues aquí tenemos a gabriel jesús hoy estrella del city de la selección brasileña haciendo goles como jugaba entonces pues me pareció como juega ahora la verdad vamos al palmeiras victoria porque quiero que veáis los goles que marco en este torneo palmeiras victoria de bahía 20 de enero del 2015 copa sao paulo de juniors pues en este partido va a marcar gabriel jesús y lo vais a ver por supuesto que lo vais a ver el gol no sé si vamos a ver desde aquí un momentito aquí tenemos entrevistas previas aquí están los jugadores calentando yo no sé si tenemos aquí la posibilidad de una previa bien larga aquí si pongo la previa me quedo aquí aquí están los himnos esto lo que aquí quería y dio a ver si hay algún otro jugador está hace mateus está gabriel leite y abril jesús yo creo que al final no suelen llegar todos los jugadores lógicamente de aunque esto ya es un torneo sub-20 este es el palmeiras del 2015 en la copa sao paulo de juniors de juveniles bueno pues en él el gol de gario jesús lo vais a ver ya además hay goles muy buenos en esta copiña así que vamos a ver el primero que marca en esta copiña gabriel jesús os lo voy a dejar a pantalla completa que sé que os gusta y me lo pedís muchas veces de cabeza de gabriel leite mateo sales junín inversión para izquierda aquí aparece guilherme guilherme y hace un cruzamiento ahora tocó en la trabe sobra de gabriel gabriel y hace la fita pé direito ¡Gol! 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 Palmeiras, victoria de Bahía en la copiña de la copa sao paulo de juniors del 2015 vamos a copiña fijaos el recorte que hace Gabriel Jesús ahí arriba este chico ha sido realmente una irrupción tremenda en el fútbol brasileño y en el fútbol mundial porque poco después llegó el Manchester City ahí está el recorte una maravilla manda el defensa vamos y golazo de Gabriel Jesús para empezar a demostrar lo que iba a ser en esta copiña yo creo que una copiña bastante más anterior en la que vi a Baptista a ver si lo encontramos un día que pasó por el Sevilla por el Real Madrid por supuesto estaría bien un día los buscamos en el archivo esas joyas de Baptista en la copa sao paulo de juniors bueno pues Gabriel Jesús ahí está que lógicamente empezaba a despuntar y al final del partido pues le hicieron una entrevista así que voy a dejarlo si entendéis portugués se entiende bastante bien así que vamos a ver la entrevista a Gabriel Jesús al acabar este partido entre el Palmeiras y el Vitoria de Bahía aquí está para vamos a escucharla Bota Fogo de Ribeirão Freitas y el Vitoria de Bahía para estar a São Paulo se convertirá en estrella poco después de Gabriel Jesús que luego marcaría otro gol más a un equipo que se llama Desportiva aquí está ojo hay un equipo que se llama Galicia Galicia Internacional déjame que mire esto porque esto ya es bastante grande hay un equipo que se llama Galicia el Galicia contra el Internacional de Porto Alegre a ver a ver si no reproduce esto ahí está mira justo un gol de Internacional no me voy a desviar mucho pero es que me ha no sé me ha parecido curioso un equipo que se llama Galicia en Brasil ni lo sabía sinceramente están aquí repitiendo los goles del primer tiempo bueno vamos a lo que nos interesa que es Palmeiras de Esportiva otro partido más en el que va a marcar otro gol Gabriel Jesús y por cierto va a ser expulsado lo vais a ver también 26-24 vámonos a ver el gol de Gabriel Jesús en este partido aquí está os lo dejo que paró pedido impedimento es la copiña que siempre nos deja grandes detalles de jugadores como este Gabriel Jesús que yo os decía antes que en este partido fue expulsado y vamos a ver por qué porque cuando preparé el vídeo tengo aquí punto del código vamos a ver exactamente por qué es expulsado en este partido Gabriel Jesús entre cosas aquí le están sacando la tarjeta roja es en este córner y por cierto preciosa la camiseta de Palmeiras preciosa yo no sé muy bien vosotros me lo ponéis en los comentarios porque le expulsan a Gabriel Jesús la verdad vamos a ver ahí se desespera el chico vamos a ver una repetición pero bueno lo siento que se fue a la calle pero tuvo tiempo de volver es que yo creo que piensa que la saca con la mano él está defendiendo y piensa que la saca con la mano vamos a verlo aquí bueno entre la mano y la cabeza pero hace el gesto sí bueno total que fue expulsado Gabriel Jesús en este partido pero tuvo tiempo de volver y marcar otro gol más en esta copiña contra el Botafogo que por supuesto lo vamos a ver el Botafogo Palmeiras aquí está 22 de enero Botafogo Palmeiras en este partido Gabriel Jesús marca otro gol más en la copiña y bueno a mí ver a este tipo de jugadores que ahora son estrellas cuando empezaban creo que es una forma de utilizar nuestro archivo de una forma magnífica la verdad por cierto veis que es el Botafogo pero pone Botafogo SP es el Botafogo paulista no confundir con el Botafogo carioca que es el equipo de Garrincha el equipo más tradicional este Botafogo paulista y si me la verdad que no estoy seguro así que si me lo ponéis en los comentarios yo creo que es el Botafogo de Rivera o Preto que es donde empezó Sócrates pero bueno me lo podéis poner porque la verdad que no estoy seguro lo estoy diciendo así de repente pero no estoy muy seguro creo que es el Botafogo de Rivera o Preto donde empezó Sócrates a jugar este Botafogo SP que es el Botafogo paulista creo que sí en fin total que este partido lo perdió el Palmeiras y quedó eliminado de la copiña tenemos aquí otra vez a Gabriel Jesús no sé si justo había sido eliminado por el Botafogo paulista vamos a escucharle un poquito y ya vamos a marchar nuestro homenaje a Gabriel Jesús un poquito hasta hoy chorando por aquí que sensación que sensación fica después de una campana como esta onde erró o Palmeiras en su opinión hoy Gabriel sensación fica de tristeza quería a gente sub-20 do Palmeiras quería dar felicidad para a torcida que viene estar compareciendo no campo mas erramos dos gols falha nossa mas o time está unido isso aí é assim a vida depois se destaca bastante nesse time aqui da copinha você espera ter uma chance no time profissional a gente trabalha na base a gente almeja isso tem uma chance no profissional estar no profissional se Deus quiser o professor Dorival Oswaldo gostou de mim aí eu fico muito feliz ok então esse é o Gabriel Jesus bueno Gabriel Jesus en la copinha hemos visto nuestro homenaje a lo que foi en su día Neymar e aqui Gabriel Jesus aqui tenemos todos os partidos de esta copinha total que gracias por estar aí un dia mais en Mundo Maldini esto ha sido todo nos vemos outro dia muchas gracias chao chao chao